Malaya Noches como en esta, cuando florecen las penas Suelo matear en silencio pa' ahogarlas en aguabuena Es hilachando recuerdos que se trenzan en las coplas Cantando se queda uno su cantar todito a solas Solo de noche podría cantar mis coplas sin luna Tal vez así yo consiga alabarme las amarguras La tristeza que yo llevo la he guardado en mi guitarra Solo con ella comparto los pesares de mi alma Maderita sonadora, se habrá florecido en canto En las noches vidaleras que es donde largo mi llanto Ya me largo a los caminos a traquetear lo que falta Cuesta arriba es mi destino y hasta el fin yo digo basta Solo de noche podría cantar mis coplas sin luna Tal vez así yo consiga alabarme las amarguras